Al perderme en tu mirada algo sucedió Milagrosamente el alba comenzó a llenarse de color Mientras la luna se iba escondiendo Una luz revoloteaba encima de tu piel Y desnudos desde el alma vimos juntos el amanecer No hacía falta ni una palabra No te pagaste mi vida, déjame que la de ti Hace un instante me enamoraste No te pagas por el día, tu recuerdo de ti Hace un instante me enamoraste Un instante iluminó mi corazón Con un beso reinventaste todo mi interior Ya no fuimos los de antes cuando comenzó a salir el sol No hacía falta ni una palabra No te pagas por el día, tu recuerdo de ti Hace un instante me enamoraste No te pagas por el día, tu recuerdo de ti Hace un instante me enamoraste No te pagas por el día, tu recuerdo de ti No te pagas por el día, tu recuerdo de ti Hace un instante, tu recuerdo de ti Hace un instante me enamoraste Al perderme en tu mirada, algo sucedió Milagrosamente el alba comenzó a llenarse No te pagas por el día, tu recuerdo de ti No te pagas por el día, tu recuerdo de ti Ma RP2 The miento en el ave Y lectura Eléctrica Eléctrica